Hola, soy Emma, soy nativa de Venezuela y estoy viviendo en Venezuela. Estoy por aquí para ofrecerte mis servicios como tutora en el idioma español. Soy administradora de compras y comercio exterior, pero tengo varios años ya dedicándome a la docencia. Enseño materias de literatura, gramática, historia y geografía. Puedo ayudarte con tu aprendizaje del idioma español. Solo debes indicarme qué quieres del idioma español. ¿Qué te interesa aprender? Vocabulario, conversación, gramática. Nos pondremos de acuerdo y yo prepararé tus clases según tus necesidades y tus intereses. También a tu ritmo. Reserva una clase conmigo. Te estoy esperando. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias.